Juan, Juan, qué bien te veo. Bueno, es que me miras muy bien con ese par de hojazos que tiene, el espejo. Te miro con mucho amor, mucho cariño, sabes que te quiero un montón. Pero bueno, esta sesión se llama Qué bien te veo porque vamos a hacer un recorrido por tu vida que podríamos echar aquí horas y horas y horas. Pero vamos a hacer algunos saltitos por algunas partes que creo que son memorables, momentos muy bonitos de tu vida. Por ejemplo, tengo aquí un titular que es la mejor entrevista de tu vida, que tú mismo lo has dicho en 1999, concretamente en Cuarto Creciente, con Silvio. Y dijiste que te lo pasaste muy bien, así que vamos a recordar un poquito de este momento. Yo tuve una crisis de risa ahí, no pude más. La esencia del rock and roll es él. Él es Silvio. Es que me río porque antes, cuando te he preguntado que cómo estabas, te pregunto cómo estás, me dice, yo de puta madre y tú... Ya, coño. Se cuentan muchas cosas de ti que no son verdad, Silvio. Muy pocas. También dice, no sé si ya la leyenda o la realidad, que tú estuviste casado y lo hiciste con una rica heredera inglesa, que incluso su abuela era dama de la... Es camarera de la reina. Camarera de la reina. De la madre reina. De la reina madre. De la reina madre. Todo es cierto. Sí, eso es cierto. La camarera reina. Me dice mi mujer... Dice mi padre que va a venir mi abuela y yo vengo en una bicicleta de un pu. Que tú vienes en una bicicleta de un pu del pueblo. Sí. Y dice... Y que no te vaya a ofender porque no te va a saludar. Al año que viene, sí. Y esto, ¿cómo es? Digo, ole, pues no comprendo. Dice, te lo explico. Es que como tú eres católico, ahora va a venir para verte, pero te va a mirar de reojo. No te va a dirigir la palabra. Ni una palabra. Cuando ya pase un tiempo, ya te dirige la palabra. ¿Cómo te quedas? Sí, es verdad. Qué bueno. Maravilloso, maravilloso. Un genio. ¿Con toda la gente reivista? El cuarto creciente. El primero que hice yo aquí en Canal Sur. Un genio. Divertidísimo. Bueno, es que además, a ti te gusta mucho divertirte y a mí me acuerdo un consejo que tú me diste cuando empecé contigo, Juan, que me dijiste... No sé si te acuerdas tú. Me has dado mucho, pero este me dice... María, pásatelo muy bien. Ríete mucho. Pero ríete de verdad como tú te ríes. Y eso, la verdad, que yo llevo mucho tiempo haciendo tele, pero cuando empecé con Juan es cuando yo me lo he llegado a pensar bien en la tele. Sino realmente siendo yo. Entonces, pues yo creo que eso, Juan, lo llevan muy a rajatabla, por eso no lo pasamos tan bien con él. Otro momento también muy divertido que esta vez tú te partiste también de risa, no solamente con alguien conocido, sino con alguien en la tarde, porque van como muchas personas porque te hacen rave y esto fue un ataque que tú, al principio quisiste aguantar. Los nuestros son los más graciosos del mundo. Totalmente, totalmente. Las personas mayores son los más graciosos del mundo. Pero llegó un momento que no pudiste más y rompiste. Vamos a ver. En la tarde aquí ahora, en el 2020, y le he bautizado, no te rías, que es peor. A ver. He intentado, pero es que no. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque no van a lo que van y ya está. Yo sí la comprendo lo que quiere decir. Que van a lo que van. ¿Me entiendes? Me está diciendo la verdad. Van a lo que van, claro que sí. Yo entiendo de eso también. Tú también. Es que no puedo remediar. Me va a hacer rey también. Te salta las lágrimas. Para mí también. Dice, van a lo que van, que de eso entiendo yo, dice. No lo vas a hacer. Lo entiendes tú más que yo. Lo entiendes tú más que yo, me dice el canalla. Es bueno, por Dios mío.